¿Qué tal? ¿Cómo están, querido audiencia? El día de hoy les voy a hablar sobre los NPCs. ¿Qué significan NPCs? Bueno, etimológicamente en inglés significa Non-Player Character. Que significa jugador no controlable, no jugable. Que tiene sus raíces en los videojuegos. ¿Qué son las personas NPCs? Son las personas que no tienen voz interior. Que no tienen un pensamiento crítico negativo. Que siempre responden a estímulos externos. A todo lo que les dicen los medios masivos de comunicación. Siempre reaccionan emocionalmente, enérgicos, sulfúricos. A la gente que opina distinto. También no responden a su racionalidad. No disierren la información falsa. De la verdadera. Son personas que son fácilmente maleables, controlables. Son personas que están alienadas, enajenadas, autómatas. Y estas personas son muy fáciles de adular, de persuadir. Por eso los medios masivos de comunicación, las redes sociales, atrapan a esta gente para capturar votos. Y sin embargo, esta gente no puede responder o pensar por sí misma, como dice Immanuel Kant, que es un filósofo alemán, que dice, bueno, no tienen imperativo categórico. Que significa, no tienen voz interior para pensar si la información que están recibiendo es falsa o verdadera. Si se trata de un espurio o no. También tienen una serie de respuestas muy acotadas, muy escuetas. Son personas que son muy fáciles de... Tienen tendencias agresivas. Por ejemplo, adjudican una connotación negativa hacia el otro. Lo tratan de atomizar, segregar, cuando opinan distinto. Son personas que adjudican una connotación peyorativa hacia el otro que piensa distinto. Esa connotación peyorativa se naturaliza para la conciencia colectiva de los miembros que componemos esta sociedad. Y esa adjudicación negativa se transforma en una estigmatización de esa persona. Y esa estigmatización después desemboca en el ostracismo. ¿Qué significa ostracismo? Significa muerte social, condena social. Estos NPC lo que hacen es, para hacer una analogía con el derecho romano, es argumentos ad populum. Es la apelación a la mayoría. Si la tele, si la radio me dice que es así, debe ser así. Si todos piensan que es así, debe ser así. No tienen la capacidad de ser ecuánimes y de discernir lo bueno de lo malo. La información que puede estar tergiversada como la información verdadera, verosímil. Son personas muy fáciles de enojarse, muy fáciles de generar animadversiones, malquerencias, enquinas hacia el otro. Y cuando esas personas son generalmente ganadas en debate, esas personas se enojan. Son personas muy, a ver, con poco sentido de responsabilidad, hacen todo para estar socialmente aceptados. Siguen lo políticamente correcto. El esnovismo, por ejemplo. Yo no voy muy con las modas, soy muy de pensar, de racionalizar mucho las cosas. Pero estos NPC se basan más en sus emociones, en la posverdad. Si todo el mundo me dice que es así, debe ser así. Y ahí condenan a una persona. Así que bueno, esto es lo que les quería mostrar. Así que les mando un saludo y hasta luego.